A los pelitos, si a mí me quieres, a tu persona, no te tome de la noche, no te tome de la noche, no te tome de la noche, de tu sentimiento, de tu suspiro, de tu suspiro, de tu suspiro, de tu contigo, de tu suspiro. ¡Ala, te guía! ¡Ala, te guía! Ay, me gusta rendir contigo, ay, me gusta rendir contigo, porque luego llegó la tarde. Ven, ven y contigo, porque luego llegó la tarde, que yo no te digo en ti, que no me tengo la pena, que si tu madre no quiere, hay que dirá, hay que decir, 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 hay que decir ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias!